Música Hola que tal amigos, soy el Spider-Man Y en un nuevo video bueno chicos, en esta ocasión estamos en otro episodio de Spider-Man Y la vez pasada derrotamos a Rino Cuando se le acabo el control, la pila Y pues bueno, ahorita estamos viendo a la Torcha Humana que esta Spider-Man arriba de De este, como se le llama, del azote de la libertad Y ahora, pues El Venom que nos marco la vida de todos de pequeños cuando fuimos Play Dios mío santo, vamos a pelear contra esa cosa, vamos a tener que perseguirla Y warale, que buen comienzo, oye este episodio se va a poner bueno Oye, si, oye, si, oye, si querés estamos a la mitad del juego Sigue Venom a escondite Ok Será fácil creo Ok, no mames, no mames, estas caídas son malas Porque es tan difícil Y en difícil Cuesta más trabajo Porque se va más lejos Ok, tenemos que seguir la flecha Tengo que seguir Oye, si, oye, si, oye, si, perdón si me callo, pero estoy concentrado Aquí había un Aquí había un cómic, pero no voy a ir por él, porque si no, luego pierdo Ok, ok, es que se aleja demasiado Seguimos 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 esto de aquí Vamos aquí de este lado Aquí se va a ir para allá Aquí se va para allá atrás Chinga, man El Venom es una Es una cosa mala Y pues le vamos a bajar un poco a esto de las groserías Y de todo ese desman Porque luego se pone feo Y hagamos unos gameplays un poco más familiar Y así Oh, my goodness Oh, God Vamos a entrar ahí Yo, yo, yo Quiero pelear con Venom No manches Roxxon No sé qué chingados es esa madre Pero Va a estar padre Va a estar padre Otra vez volvió a ir Qué chingados Estamos guiados a esa cosa Ahí se ve cómo pasa a correr de Venom Y se pone más atrás de él Ok ¿Y dónde está? ¿Por qué se va para allá? ¿Dónde está? 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 ¡No! ¡No! ¡Se me fue Venom! ¿Por qué se saltó para ese lado? Intentar de nuevo Chale Ahí se va el Spider-Man Escarlata El hombre araña Ah, se ve chida la portada We're back Perdimos un intento Chale Ahora hay que quitarlo Ahora sí Y intentar otra vez A tratar de agarrarlo Es que están difíciles Digo Luego ave normal Y normal pues está un poco sencillo Se le puede decir Porque pues este Pues te cuesta un poco menos atraparlo Y aquí no Como están viendo Es más difícil 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 Atraparlo Ahora vamos a ir para allá otra vez Vamos, vamos No quiero que se me vaya Vamos Mi mamá habla Vamos para allá Vamos a tratar de agarrarlo Aquí Aquí está Venom Aquí está el Spider-Man Escarlata Oye, sí Ya lo tenemos Ya lo tenemos ahí Y De aquí brincamos para allá De aquí vamos a ir hacia acá atrás O sea, si ya está memorizado Ya tenemos Grabado lo que sería No mames Qué pedo Ok, ok Oh, mira Ahí se estrella la bola de De, de, de ¿Cómo se llama? De, de la araña Aquí sí se ve Es una de las partes Donde sí se ve Y entonces No va a apretar Porque hace rato Me va a apretarle R1 Cuando terminamos esta escena Te he cagado eso Y, y, y Uso los audímonos con el juego Uso los audímonos de lado No los traigo pegados al oído Porque me lastima Está muy fuerte el sonido Para que lo pueda grabar el grabador Y Dios mío santo Dejamos que solito Láncete la araña Vamos para allá ¿Dónde está Venom? 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 No quiero que se me pierda No quiero que se me pierda No quiero que se me pierda No, me cago en todo Tentar de nuevo Me cago en todo Chavalo Puñetas Tercer intento Perseguir a Venom Esto está cabrón Muchachos Está Hardcore Este asunto Y, 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 y Y vamos a usar La magia de la edición Pusimos la magia de la edición Esperando un pequeño corte Y, y, boom Y bueno amigos Estamos aquí ya Siguiendo a Venancio Siguiendolo Ok, ok Oh, si Me tardé más tiempo De lo que pensaba No manches Ah, su marca ahí en la corte Con su lengua Me tardé un chingo De tiempo Neta Neta Vamos a guardarla Ah, pinche puta Ok, ya vamos a pelear Contra Venom Y les digo Me tardé como unos 10 minutos Nomás Estaba difícil el nivel Después de ese pedazo Donde me quedé Y ahora vamos a luchar Contra él Se va a desaparecer Así que castroso es Ok, ok, ok Vamos a recoger Las cosas Tomamos esto Que no queremos que nos dé Donde está No, no, no Donde está Tomamos esto Ok, le damos Le damos Después de dos golpes Él se esconde Donde está Le damos Le damos Ok Después de dos golpes Él se esconde Ok Vamos bien Aquí hay un cómic No, no 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 Ok Tenemos un cómic Cálmese ¿Qué pido? Ah, me agarra con su mano Sí Nomás, nomás, nomás Ya se va a desaparecer Y luego Esperamos a que aparezca ¿Dónde va a aparecer? ¿Dónde va a aparecer? Ok 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 Ya, ya Ya le hemos ganado Su canción bien locota Su lengua, nomás Relate el Venom Está bien locota Nomás Está chido el juego Llegamos a viento Spider Woman Oh, shit Y mafaka Sí Y ustedes ya saben Que sigue a continuación Muchachos Ok Terminar No sé qué es la información Digo, no sé qué es la tarjeta No sé qué es la información Ok Y bueno amigos Hasta aquí se queda el gameplay del día de hoy Espero que les haya gustado Es el gameplay más difícil que he hecho hasta ahorita Siguiendo a Venom Y Y pues gracias, ¿no? Gracias por ver este video Dejen su like si les gustó Pásense por miradas sociales Y nos vemos hasta la próxima ocasión Adiós Adiós